Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Les saluda Miguel Paz desde Perú, muy buena noche con todos ustedes. Continuando con nuestro curso de Microsoft Excel 2016, pues ya habíamos visto el punto número 4, que básicamente consiste o consistía en la transformación de campo fecha en año, mes, día y semanas, así mismo como nombre de semanas. A continuación veremos la función, el punto 5, que consiste en la función buscar V o consulta V. Menciono también la consulta V porque en la versión de Microsoft Excel 2010 pues esta apareció como una alternativa, pero que no tuvo mucho éxito, así es que Microsoft optó continuar por la función antigua que es la de buscar V. Así es que para eso agregó o añadió un Servipack que permita también poder trabajar con esta función desde un inicio. Entonces les comento esto porque en algunas versiones, como les comenté, en las de 2010 van a encontrar la consulta V y en las demás versiones el buscar V como tal. Abrimos nuestro archivo que está aquí, el Excel, nos vamos a la hoja DIN Tienda. Yo he creado aquí un campo, en el campo K, tengo en las tres celdas K1, K2 y K3, código de tienda, nombre y teléfono. Le he asignado un número al código de tienda y ahí vamos a utilizar nuestra función V o consulta V. ¿Qué es la función V? La función buscar V o consulta V, perdón. Básicamente esta función nos permite buscar un valor en la primera columna de una tabla y regresa el valor de la columna que nosotros le indiquemos, ¿correcto? Entonces seleccionando por ejemplo toda esta tabla, toda esta matriz como tal, siempre la búsqueda se va a hacer en la primera columna, en la columna A, ¿correcto? Entonces utilicemos ahora la función, le damos igual, buscar V, nos vamos aquí para ver en la opción de insertar función para ver los cuatro argumentos que nos están solicitando. En el primer argumento nosotros vamos a ingresar el valor buscado, lo que queremos buscar en este caso es el código de tienda que tiene como como dato el número 5, entonces seleccionamos nuestra celda L1, ¿correcto? En el segundo argumento nosotros vamos a ingresar la matriz buscar en, es decir, vamos a seleccionar vamos a seleccionar toda la matriz desde la A, todo el rango de información desde la A2 hasta la celda A6, ¿correcto? Toda esta es la matriz que yo necesito seleccionar para poder realizar mi búsqueda. En el argumento número 4 que dice indicador de columnas, pues es el resultado que yo quiero obtener de mi búsqueda. Entonces en este caso yo quiero obtener del código de tienda 5, quiero obtener el nombre, entonces este nombre está ubicado básicamente en la segunda columna ojo, contemos la columna de izquierda a la derecha, de izquierda a derecha por ejemplo la columna número 1 va a ser la A, la columna B va a ser el número 2 la columna C va a ser el número 3, la columna D va a ser el número 4 y así sucesivamente hasta la columna H, ¿correcto? En este caso yo quiero obtener el nombre, así es que le voy a indicar la columna número 2 el indicador de columnas número 2. En el cuarto argumento es necesario ingresarle el valor falso, ya que esto me va a permitir obtener una coincidencia exacta del valor que yo estoy buscando como tal, ¿correcto? No es recomendable utilizar el valor verdadero, ya que me permite obtener una coincidencia como dice aquí, en la parte de abajo de la ventana, una coincidencia más cercana en la primera columna, así es que esto no es recomendable utilizarlo en la función buscar v o consulta v, ¿correcto? En la función buscar v o consulta v, perdón, ¿sí? Sin más le damos este aceptar y obtenemos nuestro resultado de nuestra búsqueda como tal. El código de tienda 5, el nombre que le pertenece a este código va a ser el nombre de Surco Lima. Si cambiamos nuestro código de tienda a un código de 4, obtenemos el resultado de Bella Lima. Ponemos 2 y 0 Lima. Si ponemos otro código que no sea el que esté indicado en la columna A, ponemos 0, voy a votar NA, ¿correcto? Que no se realizó la búsqueda, que no lo encuentra este valor, que no encuentra este valor, perdón. Entonces ingresamos 2 en el código de tienda y obtenemos Isidro Lima. Hacemos lo mismo para nuestra celda K3 y utilizamos nuevamente la función buscar v buscar v para obtener el teléfono. Igual, le damos clic en insertar función, ingresamos nuestros cuatro argumentos. El valor buscado, que va a ser el código, el código que vamos a asignarle, que en este caso es 2. La matriz buscar en, seleccionamos toda nuestra matriz, desde la celda, todo el rango, desde la celda 2 hasta la H6, ¿correcto? El indicador de columnas. En este caso yo quiero obtener el teléfono de este código de tienda, cuyo código de tienda es 2. ¿Dónde está ubicado el teléfono? Esto ubicado en la primera columna, segunda columna, tercera, en la cuarta columna, ¿correcto? 4, por si le ingresamos. Ordenado, lo ponemos aquí, falso. Que la coincidencia sea exacta. Le damos a aceptar. ¿Correcto? Y obtenemos el teléfono de este código de tienda, cuyo valor es el número 2. Si le cambiamos, podemos poner 4 y obtenemos resultados de una manera más rápida y sencilla. ¿Correcto? Entonces, es por eso que es muy importante utilizar la función Buscar V o Consulta V en Microsoft Excel. Por ejemplo, ahora nos vamos a ir a nuestra hoja FAC Ventas. Vamos a asignarle un campo aquí a donde está nuestra columna H. En la columna I, le damos clic derecho, seleccionamos toda la columna, ¿sí? Le damos clic derecho, le damos Insertar. Insertamos una columna y le vamos a llamar Tienda. Ahora, vamos a utilizar nuestra consulta V o Buscar V, ¿correcto? Igual, le ponemos Buscar V. Buscar V. Me pide, por ejemplo aquí, el valor buscado. Igual, los 4 argumentos como tal. Vamos a seleccionar el valor buscado. Va a ser la celda H2. Le damos punto y coma. Te pide que selecciones la matriz que vas a buscar. Esta matriz se encuentra dentro de la hoja de Intienda. Le damos punto y coma. Seleccionamos todo nuestro rango de celdas, desde la A2 hasta la H6. Le damos punto y coma. Luego, nos pide el indicador de columnas. Nosotros queremos obtener de esta búsqueda el nombre que le pertenece a cada código que está registrado dentro de la hoja FAC Ventas. Entonces, les ponemos, recuerden que el indicador de columnas empieza de izquierda a la derecha, con la primera, que es la columna A, que viene a ser el número 1, la columna B, el número 2, la columna A, el número 3, y así sucesivamente. Entonces, como yo quiero obtener el nombre de cada código de tienda, le pondré el nombre que está ubicado en la columna B. Entonces, sería el número 2. Punto y coma. Y le ponemos falso. Recuerden que es la coincidencia exacta. Cerramos paréntesis y le damos enter. Sin más, obtenemos el resultado que le pertenece a este código de tienda, cuyo valor es 5, y viene a ser surcolima. Le damos doble clic y corremos todo nuestra... Dándole doble clic, vamos a barrer toda nuestra información y va a ejecutarse para cada una de estas celdas, ¿correcto? Para la celda H2, H3, H4, H5, hasta la... Vemos hasta qué. Hasta la H522. Pero, ¿qué está sucediendo aquí? Por ejemplo, si le damos F2, está buscando en la siguiente celda. Sin embargo, te está diciendo que la matriz también ha corrido. Por ejemplo, veamos en la celda I2 y le damos... Oprimimos F2. Y te dice que el rango ha sido de H2 hasta... De A2 hasta H6, ¿correcto? Ustedes pueden observar que te dice aquí, en la matriz que hemos buscado, en el segundo argumento, te indica el nombre de la hoja y el rango que está... El rango, la matriz que hemos seleccionado. Que es de H2 hasta... De A2 hasta H6. Entonces, vamos a la siguiente celda, que es la I3, y oprimimos F2. Podemos observar que se ha corrido nuestro rango de celdas. Ha avanzado un registro más. Ya no es desde A2 hasta H6. Ahora es desde A3 hasta H7. Dentro de la hoja DIN tienda. Entonces, esto no debería de suceder. Debería quedarse seleccionado... Debió haberse seleccionado solamente desde la A2 hasta la H6. Debió haberse mantenido este rango que hemos seleccionado. Sin embargo, esto está corriendo. Si vemos en la siguiente, en la celda I4, le damos, oprimimos F2. Ustedes pueden observar que en el segundo argumento DIN tienda, en la hoja DIN tienda, nuestro rango también, obviamente, ha corrido. Que ahora va a ser desde A4 hasta la H8. Sin embargo, dentro de ese rango sí encontró este código. Por eso me está botando un resultado. Que es surco lima. Pero para los demás, ya no me está botando resultados. Si no vamos en la celda I60, oprimimos F2. Ustedes pueden observar que en el segundo argumento DIN tienda, está cogiendo desde A60 hasta H64. Es decir, ha corrido demasiado y no va a encontrar nada porque no tenemos ningún registro dentro de ese rango. Por eso es importante que en la primera celda de I2, oprimamos F2. Y en nuestra selección de rangos, donde dice A2, hay que oprimir F4. Y en la H6 también F4. Esto que me indica que esto, tanto las filas como las columnas, se van a mantener en este rango, o en esta selección de rango. Y no se van a mover de ahí. Entonces, le damos, oprimimos Enter. Y listo. Ustedes pueden observar que ahora sí hemos obtenido resultados de todos los códigos de tienda. De todos. Ahora, si nos vamos a la I, a la celda I60, oprimimos F2 nuevamente, ustedes pueden observar que se ha mantenido el registro o la selección de rangos que hemos, este, en su momento, pues este, lo que hemos seleccionado en su momento, en todo caso. ¿Sí? Desde el A2 hasta el H6. Se mantiene ahí. Si yo no hago esto, igual va a estar corriendo, o bien la fila, o bien la columna. Por eso es bueno darle F4 para A2 y para H6. Para esta selección de rango. Entonces, de esta manera, yo puedo hacer mi búsqueda mucho más rápida y obtener resultados que se encuentran en otra hoja. Puedo obtener los resultados que se encuentran en otra hoja. Es por eso que es muy importante la función Buscar V o Consulta V. Sin más, me despido, amigos de YouTube. Espero que este video haya sido de su agrado. Cualquier consulta o sugerencia o comentario, pues estaré ahí presto para poder ayudarlos. Esto sería todo por hoy. Y nos vemos en un próximo video tutorial. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Gracias. Chau, chau.